Bien, pues muy buenos días y muchísimas gracias a los compañeros de la prensa que habéis tenido bien acompañarnos hoy. Me acompaña el Teniente de Alcalde del Área de Economía y Hacienda para haceros una presentación, para hacer pública una presentación nuevamente a ayudas vinculadas a este proceso que estamos sufriendo y que ya nos comprometimos con todo lo que tiene que ver con el plan de reconstrucción frente a la crisis provocada por el COVID, donde, como saben, hemos tenido multitud de iniciativas, iniciativas no solamente desde un principio en el que pudimos montar hospitales de campaña, el hospital de campaña que fue envidia en toda la comunidad, incluso a nivel nacional, sino ayudas como hace poco planteamos para compra de tablets, para compra de… perdóname, ahora sí. Decía que con iniciativas tan pioneras como la compra, por ejemplo, de tablets, donde hemos dedicado más de 800.000 euros para comprar precisamente herramientas para que los chicos y las chicas de nuestro municipio puedan tener accesibilidad a los estudios o iniciativas vinculadas al comercio, vinculadas también a las empresas y a los trabajadores, donde dábamos ayudas, donde se han dado ayudas de hasta 300.000 euros. Y hoy venimos a complementar una vez más con una iniciativa que yo creo que es pionera, no solamente a nivel de la Comunidad de Madrid, sino que viene a ser pionera a nivel nacional, en la medida en que un ayuntamiento pone a disposición de pequeños empresarios, pymes y autónomos que tenemos una nueva ayuda destinada a paliar los gastos que han podido sufrir como consecuencia del COVID. Fundamentalmente, vengo a referirme a gastos que han podido suponerle en el desarrollo de su actividad económica y que el ayuntamiento va a poner estas ayudas, que van a ir desde 400 euros hasta los 2.000 euros y que hemos destinado un montante de hasta medio millón de euros para sufragar este tipo de ayudas dirigidas a este sector. Como decía, son ayudas que van a ir destinadas a gastos que las propias empresas tendrán que justificarnos y que vayan vinculadas a gastos COVID, una situación sobrevenida precisamente a la actividad económica que desarrollan y que creíamos que desde el ayuntamiento fue elaborada la medida en que de nuestras posibilidades deberíamos o debemos incrementar y ayudar en el montante de medio millón de euros. Reclamar a la Administración de la Comunidad de Madrid, vuelvo a ponerlo encima de la mesa, porque ya no como crítica, sino como comparación que frente a la falta de ayuda por parte de la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento, una vez más, frente a las arcas municipales, pone a disposición esta partida económica. A continuación, el tenente de alcalde y concejal del área económica y de Hacienda entrará pormenorizadamente a explicar en qué van a consistir o cómo se puede solicitar esta ayuda, una explicación que, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, es muy necesaria, en la medida en que, en función de esa justificación, se distribuirán este tipo de partidas económicas. Y digo que es muy importante porque estamos hablando de dinero público, es decir, que dinero público que tiene que cumplir con unos requisitos establecidos, no solamente por la Administración, como no puede ser de otra manera, y por el equipo de gobierno, sino que supervisados por la intervención general del ayuntamiento. De manera que es verdad que conllevará una serie de presentación, evidentemente, para poder hacer frente al pago de esas cuantías, una justificación pormenorizada de esos gastos que se han venido acometidos por este tipo de autónomos o pequeñas empresas, para que todo sea de acuerdo a la ley, como no puede ser de otra forma, y, sobre todo, para que todo sea muchísimo más transparente. Para finalizar, y antes de darle la palabra a Francisco Manuel Paloma y, posteriormente, atender a sus preguntas, decirles que, una vez más, Fuenlabrada se pone a la cabeza de las ayudas vinculadas a esta pandemia, una pandemia que, como decía, ha sido sobrevenida, y que, evidentemente, yo lo dije desde el principio, el presupuesto municipal iba a estar al servicio de aquellos que más lo necesitan. Han sido multitud las ayudas a familias que hemos dirigido, producto de que la crisis económica ha tenido efectos negativos en la economía de la familia de nuestro municipio, y ahí ha estado el ayuntamiento. De manera que, como digo, el presupuesto del ayuntamiento de Fuenlabrada ha estado y seguirá estando al servicio de las consecuencias y la repercusión que ha tenido la pandemia del COVID en nuestra ciudad. Seguiremos trabajando en esta misma dirección. Quiero decir que, desde aquí, si bien lanzar un mensaje de esperanza en la medida en que estamos, yo creo, desde mi humilde opinión, que estamos en la recta final, creo que afrontaremos una crisis económica con un equipo de gobierno sensible a esta situación, paliando, por nuestra parte, aquellas situaciones que se vean complejas en nuestro municipio y poniendo a disposición de los vecinos y vecinas, como no puede ser de otra forma, vuelvo a repetir, el presupuesto del ayuntamiento, el presupuesto municipal, al servicio de las necesidades de los vecinos y de las vecinas. A continuación, les dejo a Paco Paloma para que nos explique el procedimiento básico y fundamental de petición de estas ayudas, que, vuelvo a repetir, que, si importante es la noticia, les pediría a los medios que reflejaran bien el procedimiento, de manera que no haya luego problemas a la hora de presentar la documentación por parte de aquellas personas que se pueden ver, bueno, pues, afectadas por estas ayudas, que, desde nuestro punto de vista, desde nuestra intención política, lo que queremos es agotar la partida presupuestaria, pero todo depende, nosotros ponemos el recurso, ahora los particulares tendrán que poner, bueno, pues, también su documentación y sus peticiones en forma para poder dar salida a todo ese dinero y que, bueno, pues, reactive una vez más la economía del municipio.